Recibir de manos del presidente Enrique Peña Nieto el Premio Nacional de Protección Civil 2016 en el campo de la prevención fue motivo de orgullo y satisfacción para Raúl Esquivel Carvajal y lo alienta a reforzar su labor altruista en apoyo a la ciudadanía en situación de emergencia. En entrevista con Otimex, el director general del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México reveló que vivió uno de los mejores días de su vida al ser galardonado por el titular del Ejecutivo Federal durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil celebrada en la Residencia Oficial de Los Pinos. Esquivel Carvajal dedicó el reconocimiento a todos los bomberos del país y, en particular, a los que están en retiro y a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. El jefe Vulcano explicó que, además de incendios, las principales emergencias que atienden los 2.000 bomberos a su cargo son fugas de gas, explosiones, volcaduras de automóviles, árboles caídos, choques, rescate de cuerpos y cortocircuitos. En temporada de lluvias incrementan los servicios para atender encharcamientos y derrumbes, añadió el hombre con 48 años de trayectoria y quien dedica 18 de las 24 horas del día a servir a la ciudadanía. Detalló que en una jornada de 24 horas se presentan de 120 a 150 emergencias, mientras que en época de precipitaciones atienden de 350 a 400 llamados, principalmente por encharcamientos y derrumbes. El jefe Vulcano destacó finalmente que, gracias al equipo brindado por las autoridades para la protección de su integridad, es que durante décadas no ha habido bajas de elementos durante un incendio. Con información de Alberto Heda Pech, Notimex.